esta me parece y aqui y aqui yo lo que he hecho aqui yo creo que no se caiga de abajo ¡Gracias! ¿Separados o más unidos? ¿Cero? ¿Sabes? ¿Y que le salto un rumbo? Sí Es que hay agua, ya Yo creo que la mejor es que quería poner los bancos abajo Y si caen hacia el piso, porque aquí es más fácil caer ¿Seguro que hay por aquí? Yo creo que mejor es no ponerlo ¿Seguro que hay por aquí? ¿Seguro que hay por aquí? ¿Con así? Póngale más grande ¿Será? ¿Será? ¿Ya está? ¿No? ¿No? A ver, agarra Tienes aire Ok 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 Espérate, espérate, espérate Sí, yo creo que la habitación es mejor ¿Verdad? Espérate ¿En qué casa está? No está, no, no, no Aquí hay una mesa ¿Esa le salió un rumbo? 2 2 2 2 2 Estas son para los castigos Ya ¿Quieres peces? Yo puedo peces ¿Qué quieres? ¿Quieres? ¿Listo? Vamos ¿Quieres peces? ¿Quieres?